...que puede resolver este laberinto político de España, conjunta a Guadalajara... ...los dirigentes de su mar, que han encargado yo, más es que empiezan a escolar el torno de Fusdebón y el pueblo de Fusdebón. Los socialistas también lo van a hacer. ¿Qué se está diciendo desde Junos para Cataluña, desde el entorno de Fusdebón? ¡Ches putas ya es para la mente! Pues Antonio, insisten en que deberán haber muchos viajes a Guadalajara. Pero, insisten en que este escenario debe resolver el conflicto político que hay en Cataluña de una manera profunda, que no será a cambio de nada. Sobre la mesa, el marco de negociación debe estar con el referéndum y la amnistía sobre la mesa. Esperan que se pronuncie Pedro Sánchez, no tienen prisa y las negociaciones van a ser con mucha discusión. Bueno, pues en la sonda 15, la gran pregunta es, ¿repetición electoral estas navidades o gobierno de Policía? ¿Hay alguien que puede conseguir los apoyos parlamentarios y los oyentes? En el día en el que Gema ya más a veces, boletín oficial del Estado, Pedro Sánchez, ahora mismo es presidente en funciones. El presidente en funciones, Antonio, ya lo publica ese boletín oficial del Estado, publica el sentencia del presidente de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Eso sí que continuará, como decimos, en funciones hasta la toma de posesión pública de este BOE, de nuevo presidente del gobierno. Yo soy uno de los costaristas, uno de los mejores conocedores de la realidad, porque no la van a ser y sol. Atención, ahora mismo en Cataluña, ¿por qué se apuesta? O moneda al aire. ¿Gobierno de conexión con ese apoyo, digamos, de los demonios de Cataluña o la atención electoral? A mí me parece, claramente, decir que con todo lo que comentabas en la entrada, con todo lo que se ha dicho, con la posibilidad que hay de que mantener el buen temor, cuando soporta a ver, por favor, que lo tenéis comentado en el que se comentaba a la familia, no veas, dice que a lo que se ha dicho, en la familia me ha dicho como supuestas de mínimos, de mínimos. Cuando esa idea de ganar 15, 39 diputados, ¿cómo está pasando? ¿Qué es que Cataluña tiene más diputados y más votos? ¿Qué es el conjunto del independentismo? ¿Pero cómo se va a plantear Pedro Sánchez desde otro momento? ¿Habús alguna concesión de ese tipo? Por tanto, Oculti Món rectifica de manera de día, Ana, y entra en un programa posibilista, un acuerdo posibilista, pragmático, o Esquerra Republicana, 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 y Esquerra Republicana, que es más que notable. ¿Cómo influye esa tensión, esa rivalidad atávica entre Esquerra, Cataluña y Esquerra, a la hora de...? ¿Esquerra quiere el gobierno de coalición, sí o no? Pero Esquerra querría que hubiera un gobierno de coalición, supongo que elevando un poco más el son. ¿Y la tensión que tenemos como influye para implementar un nuevo gobierno de coalición? Es terrible, porque hasta ahora Puigdemont se ha definido, pues no por una estrategia, sino por una estrategia, es decir, por implementar siempre las decisiones o las propuestas de Junqueras. Porque Puigdemont es un hombre herido, y es un hombre que se ha sentido ninguneado en estos momentos, o durante la última legislatura, precisamente por haber quedado apartados los acuerdos de legislatura. Y eso pesa. Hasta la fecha Puigdemont habrán tenido una anti-extrakencia respecto a la Báscara Republicana. Podría haber un cambio, pero yo te hago otra pregunta. ¿Qué interés podría tener, por un momento? O dicho de otra manera, ¿alguien cree que tiene la situación de Sánchez, que ha resurgido la bola del pení,